Música Muchos se preguntan dónde nace la rivalidad entre River y Boca Y esto tiene que ver con que ambos equipos nacieron en el mismo barrio Precisamente River se inició jugando en la dársena al sur del puerto de Buenos Aires Barrio de la Boca Donde en 1905 iba a nacer el equipo Ceneise El destino quiso que River deambule por varios lugares Primero pasó por Zalandí, luego se fue a Caballito Volvió al barrio de la Boca Se fue hasta Palermo para sentarse definitivamente en Núñez Sin embargo, Boca permaneció en el barrio hasta el día de hoy Desde ese entonces, ambos conjuntos han disputado infinidad de encuentros memorables Esto convierte al River Boca, al Boca River En uno de los clásicos más importantes del mundo A tal punto que medios ingleses lo han catalogado Como uno de los 10 acontecimientos que nadie debiera dejar de ver antes de morir Hasta ese punto llega la pasión de un River Boca Hasta que los medios extranjeros lo tomen como propio Y le den coberturas internacionales como en ningún otro lado puede observarse ¡Gracias! ¡Gracias!